mire se va a caer se va a caer hombre que se pare bien estoy diciendo porque me traes aquí pues y yo no quiero estar aquí porque me traes aquí porque usted me dijo que lo sacara y está portando tan mal y me dijo acá me afuera quiero salir al patio y yo no puedo estar perdiendo mi tiempo tengo tanto oficio que hacer y usted hay sacame del trame así que aquí se queda no quiero que se esté moviendo yo me quiero ir para allá ya te dije ay que niña tarde temprano vas a pagar lo que está haciendo conmigo viste usted como es que no se está quieto quiero estar adentro afuera y para dónde va pues que se esté ahí sentado le dije ay 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 vete de los vídeos ya no me digan nada soy aburrido aturdido vete tranquilo y y y de quien quiere que tanto aburre como que son esas gallinas que andan ahí mire para arriba y para abajo que ya me tienen aturdido me duelen los ojos se me quita de ahí niña porque yo ya no aguanto más ya no siga cantando y se me está ahí porque me va a estar callada porque yo ya no aguanto más estoy muy aturdido ya soy ya estoy enfadado y nadie me comprende hijita porque no cantar una canción de que ella bonita de que ella de la antigua allá por mis años 70 voy a saber cuánto pero que te de aquellas canciones bonitas de las palomas o de nuestro américa si te acordaras hija y ahí me vas a alargar y me vas a endulzar el oído pues pero si andas cantando esas canciones a mí eso si no me gusta cantarte una cancioncita pues hija ya no te voy a seguir regañando júrate pues aquella que andabas entonando aquella piececita ay mi hijita entonces ya no me sigas haciendo bulla oíste te lo pido de favorcito a este trabajo y yo no sé aquella saber para dónde dejó de tanto de aquí me vino a dejar sentado y yo ya no soporto más estoy impaciente ya mira ya no estoy para eso no vas a cantar entonces cantarte que ella hombre sos tan necia niña mejor llamarte que ella tal vez me viene a ver por aquí porque yo ya me quiero ir de aquí ya no aguanto estar aquí en esta soledad y espantame todos los animales las gallinas que no me van a hacer bulla ay por fin puedo hacer oficio en paz estuvo quieto ese viejito que quiere ya está molestando otra vez vení que ya no puedo más hombre que le pasa comprendeme ya hombre la edad ya no me duele el torito el cuerpo me duele los piecitos me duele comprendeme son los dolores usted me duele la cabeza mira hija aquí no está la cabeza la tiene aquí vea aquí la tiene vea yo te digo que me comprendas pues porque aquí me duele todo el pecho mira hija ay que bonito su pecho veras que si comprendeme hija yo me quiero ir para allá ya no quiero estar aquí tanto que molesta usted no se puede estar en todo esto alrededor mírame mucha bulla y eso ya me tiene hombre que usted que barbaridad llevame para allá donde estés vos yo estoy haciendo oficio no quiero que me vaya a estar molestando yo ya le dije calma calma yo no 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 te voy a hacer más bulla no deje eso hombre que busco pues que esta buscando algo donde reclinar mi cuerpo pues apurate que yo no aguanto vale vale para los años que me quedan ya os los días te porta así tan mal conmigo, apurada que en vez me cueste, que yo voy a seguir haciendo oficio está bueno si está quieto oiga deja eso por aquí, me cueste hay que quédese, no se vaya a estar moviendo Yajaira que no me llamo Yajaira ni Yolanda me llamo Johanna, como que no sabe vení te digo ay y ahora que quiere pues jajaira ay no, fíjese que usted que quiere que pasó que vengas te digo, no te apuras que demoras en llegar tanto no ve que ya estoy haciendo oficio, estoy ocupada necesito salir de aquí porque ya no aguanto este tormento y ahora para donde se quiere ir no se, ya por allá a ver si puedo reclinar mi cuerpo porque ya no aguanto espérase pues ya lo voy a sacar yo no lo aguanto lo voy a hacer unas dos horas en el río para que me deje tranquila Cristina quédate moliendo yo voy a regresar ay que triste vida la mía hombre ay usted hombre ay que soledad ay hombre vámonos ay por ahí me vas a dejar algún lugar bonito por ahí nomásito me vas a hacer temprano temprano a la tarde yo no sé tempranito te digo ay mire 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 que fresquecito voy sintiendo por aquí este lugar está quizás agradable verdad que si si mi hijita bonito se siente aquí siéntese por aquí mire por aquí aquí en esta piedrita ahí yo decía en esta quizás esta muy alta ya me duele mucho la petaquita quizás pero se sienta mejor va ahí se queda por aquí úpale que bonito aquí mija ya me voy ya voy a ir como que ya se va usted no se esta yendo por aquí por aquí voy a andar y me grita para allá está bien pues que no se me vaya a ir oiga yo aquí voy a dejar a este viejito que ni crees que lo voy a venir a traer ya no lo aguantan acá ay si se quiere ir que se vaya al sol yo creo que conoce el camino y si no llega mejor ay Dios mío y este señor 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 que le pasa porque que hace aquí aquí en el abandono estoy y eso porque en el abandono y ayer desde tempranas horas ajá me vinieron a dejar aquí pero eso ayer fue y y quién quién fue el ingrato de esto una muchachita parece pero ya no me recuerdo muy bien muchachita familia suya me imagino que sí y por qué lo vino a dejar aquí y qué pasó dice que ya no me aguanta no me soporta en la casa y eso por qué que ha hecho algo malo por qué ya no sé yo no sé aquí me vino a dejar a dejar de por ahí o ya se juega a ver qué corazón de gente pero desde ayer está aquí y no ha comido nada qué barbaridad y eso qué raro mire sabe qué vamos a hacer usted la verdad me recuerda mucho a mi a mi abuelo me recuerda mucho a mi abuelo sí la verdad que sí por eso ahorita que sí me recuerda mucho está bueno y sabe lo que vamos a hacer me lo voy a dar para casa yo le voy a dar el cuidado que se merece está bueno pues lo que hace la gran calidad pues está bueno y usted está de acuerdo usted sí de acuerdo levántese levántese con cuidado puede no tengo nada en el estómago pues ya va a tener pero no me preocupo párese échame el brazo está bueno vamos gracias mi hijo con cuidado con cuidado qué boncharoso es no ya jaira que no me llamo ya jaira ni johann ni jaira ni johann qué dijo que no me llamo ya jaira ni johann si va pues váltate espérate súbrense es un toque es de chuchos que queme paciencia ya te le agarrás ya te le agarrás